Yo amo a mi ejército En cotidiana trayectoria Con la patria por motivo Con esencia verde olivo Nuestro ejército hace historia Hoy se evoca la memoria Del quehacer institucional Con un programa especial Yo amo a mi ejército Transmitiendo con gran éxito Nuestro orgullo nacional Va mi saludo especial A Pepe Bravo el productor Un soldado, un señor Comunicador magistral Su amor institucional ha trascendido los tiempos Haciendo de ello su templo De compromiso y lealtad Que en honor a la verdad Don José Bravo es digno ejemplo Nuestro ejército es unidad Es experiencia y juventud Cuya esencia de virtud Es bastión de peruanidad Honramos nuestra heredad Rindiendo justo homenaje A quienes con sus valores Fueron motor y motivo Iluminando al verde olivo Con sus heroicas acciones Vencero morir Esa es nuestra divinidad Luchar con Jesús Volar rojo con mi corazón Capitán de caballería 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 Gracias por ver el video. 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 Cultivando valores. Yo amo a mi ejército. Bienvenido. Usted ya está en el centro de la noticia. Porque hacemos nuestro trabajo con pasión, les llevamos las primicias. Gracias por su preferencia. El cielo es el límite. Usted también ama a su ejército. En 2022 con la fuerza, pasión y calidad de siempre. Quiero saludar a Pepe Bravo y al programa Ayudamos mi Ejército por este segundo aniversario de estar en el aire difundiendo a toda la familia militar el quehacer diario de toda la participación del ejército a lo largo y ancho de nuestro país. Mis felicitaciones, mis felicitaciones, mis deseos de éxito y que sean muchos años más de este tan esperado programa de todos los fines de semana. Felicitaciones Pepe. Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos al programa número 104. Yo amo a mi ejército. Soy el Teniente Coronel, Ejército del Perú en situación militar de retiro. José Bravo Mendoza, director de este programa. Programa que tiene por finalidad cultivar valores y acrecentar el amor y respeto a la patria. Hoy les hemos preparado un programa especial por el 198 aniversario de la batalla de Junín y situido como el día de la prestigiosa y gloriosa arma de caballería. Bienvenidos a todos ustedes. Hice mi curso de recluta en el Comandante Espinal y en el RIMAS, en los Comandos, ¿no? Porque la escuela de paracaidistas no hacía reclutas y llegar a la escuela de paracaidistas donde era mi unidad, ¿no? Ahí se puso el monitor, drapna. La historia de la humanidad se escribió sobre el lomo de un caballo y estamos incluidos en ellos. La historia del Perú también se escribió sobre el lomo de un caballo. No nos olvidemos que Bravo Quinetes defendieron y pelearon por la libertad del país y se consolidó esta libertad en la batalla de Junín. Quiere decir que la moral de las fuerzas patriotas estaba por los suelos y Junín es ese punto de inflexión donde nosotros pudimos ver que éramos capaces de derrotar a un ejército muy superior, de mucha mayor experiencia y de muchas mayores capacidades. El arma de caballería del ejército del Perú tiene un lema desde el origen con gloria. Esto me va a permitir a ustedes contarles cómo así se origina nuestra arma de caballería en el ejército peruano. He nacido antes que la patria. Con el caminar del tiempo fui forjado entre espuelas y atalajes. Un centauro que entre guerras y contiendas blandió el sable y logró de la nación su independencia. He crecido con mi país, escribiendo nuestra historia reflejada en cada cuadro que lo pinta. A Castilla con su ejemplo, gran valor e hidalguía. Hasta ahora. Yo estoy aquí en la Ciudad de México actualmente haciendo una subespecialidad de oftalmología pediátrica y mucho he tenido que ver la ayuda de la cooperativa para yo poder estar aquí. Pero también me ha permitido que esos préstamos a bajos costos de la cooperativa de Tahuantinsuyo, pues mis maestrías, las dos que tengo más el doctorado, que no son, no valen un sol, sino tienen un precio muy alto sacar, estudiar, sacar la tesis, sacar el grado. Y me sirvió de mucho la cooperativa en ese caso. Nuestra cooperativa, después de que ha pasado un periodo de la pandemia, ha empezado a levantar su proyección de crecimiento. Estamos en un cuarto mes consecutivo de mejoras colocaciones. Estamos avanzando y nos hemos trazado una meta de colocaciones y lo estamos logrando. Mucho éxito. Este sábado a las 20.30 horas en horario estelar. Y bien, ya está usted en el centro mismo de la noticia y desarrollamos la información. Este 2 de agosto, la cooperativa de ahorro y crédito, promoción Tahuantinsuyo, limitada 1946, cumplió un aniversario más de su fundación. Cumplió 62 años al servicio de los socios aportantes, con una fructífera labor de muchos eventos superados y ganados a pulso del trabajo y tesón de todos sus integrantes. Desde sus grandes fundadores, los señores oficiales de nuestro ejército del Perú, la promoción Tahuantinsuyo 1946, limitada, hacemos un alto al tributo y reconocimiento de esta encomiable labor social solidaria, cooperativista de apoyo a la familia militar. ¡Feliz día! Cooperativa de ahorro y crédito, promoción Tahuantinsuyo 1946. Que Dios los ilumine y les dé fuerzas para que sigan ustedes adelante con esta labor solidaria a sus socios. ¿Y cuáles son los requisitos para ser socios de la cooperativa? Presentar el DNI original y copia, el SIP original y copia, última boleta de pago. ¿Y cuáles serían mis descuentos como socios de la cooperativa? Mi capitán. En el primer mes, esto sería su descuento. Como monto de inscripción, 10 soles por única vez. Como monto de aporte mensual, 20 soles. Como fondos de apoyo sello funerario, 10 soles. Y gastos administrativos, 3 soles. Totales en primer mes, 43 soles. En el segundo mes, para adelante, solo es de 33 soles. Ya no se cobra el monto de inscripción. Además, mi capitán, la cooperativa se está modernizando con un nuevo sistema de informático en donde todos los socios podremos ver nuestros movimientos, estados de cuenta, nuestros aportes y solicitaremos créditos sin necesidad de ir a la ciudad de Lima. Mejor dicho, está entrando a la nueva tecnología digital. Desde cualquier parte del Perú y del mundo, se podrá obtener información de la cooperativa de ahorro y crédito de promoción de Abantinsuyo. Esta noche nos acompaña el coronel Robert Lázaro Narváez. También nos acompaña la mayor ejército del Perú, doctora optamóloga, Rebeca Soto Peñalosa, quien se encuentra en la Ciudad de México, realizando una subespecialidad. Y también nos acompaña, por supuesto, el gerente general de la cooperativa, el teniente coronel y situación militar de retiro, Elmer Vladimir Román Villavicencio. Damos inicio a esta noche de gala por el aniversario de la cooperativa, conversando y dándole la bienvenida a la mayor Rebeca Soto. ¿Cómo está, mayor? Bienvenido. Hola, mi comandante. Muchas gracias por darme este espacio y quería felicitarlo por el programa Yo Amo a mi Ejército. Es un programa muy informativo, muy interesante y que siempre veo. Así que aquí estoy a su disposición, mi comandante. Muy bien, bienvenida, mayor. Dígame, usted está en México por razones de estudio. ¿Tuvo que ver algo la cooperativa con este viaje? Definitivamente sí. Sí, yo pertenezco a la cooperativa desde hace varios años, sobre todo por consejo de mis padres. De hecho, mi padre, el coronel de artillería en situación de retiro, José Antonio Soto, también es socio de la cooperativa. Y él tuvo a bien aconsejarme e informarme sobre todos los beneficios que daba la cooperativa. Y es por eso que me uní y ahora formo parte de esta gran familia. Y debo reconocer que me siento muy agradecida porque me ha brindado muchísimas oportunidades, no solamente de cumplir mis metas personales, profesionales, sino también de cumplir mis sueños de alguna u otra manera. Yo estoy aquí, en la Ciudad de México actualmente, haciendo una subespecialidad de oftalmología pediátrica y mucho ha tenido que ver la ayuda de la cooperativa para yo poder estar aquí. ¿Qué se siente ser socio de la cooperativa Tahuantizuyo? Bueno, yo siento sobre todo mucho, mucho agradecimiento, mucho orgullo porque es una organización bien consolidada, que se comunica bien con sus socios y que es 100% confiable. Entonces, no tengo más que palabras de agradecimiento para con la cooperativa. Mayor, ¿recomendaría a usted, a sus compañeras de armas, para que sean socias de la cooperativa? ¿Usted garantizaría que la cooperativa les va a solucionar los problemas? Sí, mi comandante, definitivamente sí. Lo recomiendo no solo a mis compañeras y compañeros oficiales, sino también al personal técnico, personales suboficiales, empleados civiles también, y por qué no a los estudiantes de las diferentes escuelas de formación, la escuela militar de Chorrillos, la escuela técnica también, lo recomiendo 100%, absolutamente sí, mi comandante. La cooperativa este mes, justamente el 2 de agosto, hace unos días cumplió un aniversario más. ¿Qué le diría usted a todos los socios de la cooperativa a nivel nacional? Bueno, quisiera felicitarlos por la decisión que han tomado de pertenecer a esta cooperativa y saludarlos a todos por este aniversario, el aniversario número 62 de esta cooperativa de ahorro y crédito. Y les felicito también por haber tomado una decisión muy importante y muy inteligente, porque esta cooperativa beneficia mucho a la familia militar y le abre la puerta a muchas, muchas oportunidades. Mayor, a nombre del programa Yo Amo a mi Ejército, muchas gracias por acompañarnos esta noche desde la Ciudad de México, está dando usted su versión. Y qué bien que la cooperativa haya hecho posible que usted haya viajado para continuar con sus estudios. Su palabra final. Muchas gracias mi comandante por haberme dado la oportunidad de dirigir unas palabras. Felicitarle nuevamente por el programa Yo Amo a mi Ejército. Le animo a continuar en este camino, es muy importante para todos nosotros. Y felicitar nuevamente a todos los señores socios y socias de la cooperativa Tahuantinsuyo, 1946, en su universal. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Permiso, permiso. Muchas gracias. Bien, ahí estaba la mayor Rebeca Soto, desde la Ciudad de México. Y hoy nos trasladamos a la misma ciudad de Lima para entrevistar a otro socio, al coronel Robert Lázaro Narváez. Él es doctor en educación, abogado de profesión, es labor en la Escuela Militar de Chorríos, en la parte educativa, y también es evaluador externo de calidad educativa y acreditación. Coronel, buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Bueno, Pepe, muy amable, muchas gracias. Honor y privilegio para mí conversar contigo que es mi promoción del curso básico de operaciones psicológicas por allá por aquellos tiempos. Gracias por darme la oportunidad de estar en vuestro programa Tan Visto los Días Sábados. Ok, bienvenido Robert, bienvenido al programa. Como socio de nuestra cooperativa, ¿qué impresión nos puedes alcanzar sobre la cooperativa de ahorro y crédito Promoción Tahuantinsuyo? En realidad, hablar de la cooperativa Tahuantinsuyo y hablar de sus fundadores, de esa visión de futuro que tuvieron aquellos años, personajes dilectos de nuestro ejército y que, bueno, ha dado muchos frutos. Han pasado varias generaciones y también el apoyo grande que han tenido a la familia militar por los servicios que dan, por los beneficios que dan. Eso hace que esta cooperativa, que es netamente, bueno, que sí tiene, usufruita algunos beneficios también como empresa que es, pero más que todo los socios sí nos sentimos muy halagados por los porcentajes bajos que cobra y también como socio pudo dar fe de todo ello. Pues con algunos préstamos que realicé en la cooperativa Tahuantinsuyo, como sabrás, y conoces también, me dediqué a una, tenía una fábrica de cerámica, la cual algunos elementos de esos artes todavía están en algunos escritorios de nuestros batallones, de nuestro ejército, pero en fin, ahora dedicado ya a otro rubro como es la calidad educativa, pero también me ha permitido que esos préstamos a bajos costos de la cooperativa Tahuantinsuyo, pues mis maestrías, las dos que tengo más el doctorado, que no son, no valen un sol, sino tienen un precio muy alto, sacar, estudiar, sacar la tesis, sacar el grado, y me sirvió de mucho la cooperativa en ese caso. Ok, mira, la cooperativa se encuentra de aniversario, el 2 de agosto ha sido su aniversario de la cooperativa y la verdad que está votando la casa por la ventana porque está ofreciendo créditos con bajos intereses, de repente los más bajos del mercado. Quisiera que por favor nos cuentes alguna anécdota al respecto que hayas tenido con la cooperativa y o alguna vez te ha solucionado ayudar a algún problema. Bueno, efectivamente, la plana gerencial que tiene la cooperativa ha hecho de que los socios no tengan muchos problemas para poder sacar un préstamo. Es muy simple y beneficioso. Particularmente tengo una anécdota porque el año pasado en la escuela militar también fueron a dar una charla, recuerdo, hablamos ahí con la alta dirección de la escuela, como trabajo allí, hay varios socios también en la escuela militar y manifestamos que era una cooperativa que beneficiaba mucho a la familia militar y por qué no a los oficiales que recientemente iban a ingresar y van a ingresar. espero que este año también lo haga, miran el permiso correspondiente y es muy beneficioso. Es muy importante manifestar también de que las fases que hay para sacar y las sedes que tiene también a nivel nacional hace que esta cooperativa sea muy, muy beneficiosa para toda la familia militar, particularmente a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Qué mensaje con la experiencia de ser ya varios años socio de esta cooperativa, qué mensaje le darías a los que aún no son socios? O sea, hay oficiales, técnicos, supervisores, oficiales que todavía no son socios y bueno, ¿qué les dirías a ellos dada tu experiencia en la cooperativa? Bueno, un primer mensaje, permíteme unos 30 segundos para desearles a todos los directivos de la cooperativa Tahuantinsuyo que pasen un enorme y feliz aniversario y también manifestar a toda la familia militar, a todos los oficiales, técnicos, oficiales de nuestro ejército para que se unan y se afilian a esta cooperativa que trae muchos beneficios con mucha calidad y particularmente que no afecta a los bolsillos enormemente sino uno se beneficia de todas las bondades que da esta cooperativa. Ese sería mi aporte, mi experiencia y que para mí ha sido muy satisfactoria, Pepe. Coronel, muy agradecido por estar esta noche en el programa. Ha sido un testimonio valedero. Yo creo que ese testimonio va a servir a algunos socios para que también hagan préstamos, hagan préstamos a bajos intereses. Su palabra final. Bueno, también saludar a siempre a mi ejército que me dio todo, me está dando todo aún, me permite trabajar en la escuela militar Arte Chorrillos, Crisol y de nuestra del saber de nuestro ejército. Estoy en el área de calidad educativa y acreditación de la escuela militar y manifestarle a todos los oficiales técnicos u oficiales que nuestro verde olivo es de corazón, es un sentimiento en realidad y tu programa particularmente lo hace desde el punto de vista sentimiento cohesión de nuestro glorioso ejército. Así que Pepe, muchas felicidades para ti y ha sido un honor estar contigo y privilegio verte después de mucho tiempo. Un abrazote grande. Un abrazo grande Robert y más bien los auguros también para ti. Un fuerte abrazo, permiso, nos vemos. Gracias hermano, un abrazo. conversábamos con el coronel Robert Lázaro, socio de la cooperativa, quien nos ha dado su versión. Ahora entramos en enlace con el gerente general de la cooperativa Ahorro y Crédito Promoción Tahuantisuyo. Él es el teniente coronel en situación militar de retiro, Elmer Román Villavicencio, quien es el gerente general. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás Elmer? Buenas noches. Gracias Pepe, buenas noches. Muy agradecido por la entrevista, por la invitación que me haces. Bienvenido Elmer, bienvenido. Tú eres gerente general de la cooperativa. Danos una pequeña reseña sobre la fundación de esta prestigiosa cooperativa, cómo se formó y cómo se fundó, porque esta cooperativa tiene su historia y tradición. Escuchamos. Muchas gracias por la pregunta Pepe. Efectivamente, los caretes de la Escuela Militar de Chorrillos La Producción Tahuantinsuyo 1946 cuando ellos se egresaron como oficiales y inmediatamente se constituyeron para crear una cooperativa y iniciaron un largo camino para organizarla en primer lugar. obviamente estaban asesorados por el reverendo padre David McLean y en esos 14 años de avatares ya ellos cuando frisaban su media carrera 14 años después, ellos a fines del año 1959 constituyen la primera acta asamblea de fundación que lo hacen justamente en el círculo militar de San Martín aquí en la plaza de armas la plaza de San Martín perdón y allí hacen la primera asamblea de planta de fundación y forman el primer capital social donde se juntaron 60 oficiales cada uno aportó 10 soles y ese fue el primer capital de la cooperativa de Aguantel Sur de esa fecha hasta ahora han pasado 62 años y como toda institución y esta que es una de las más importantes ha pasado una serie de vicisitudes de triunfos de superaciones de metas han logrado consolidarse como la mejor cooperativa de nuestro ejército en Perú hoy en día nuestra cooperativa también tiene visiones a futuro de muchas perspectivas de proyecciones y de mejoras todavía somos la única cooperativa de ahorro y crédito que está licenciada en el ejército que está supervisada por la SBS y más que todo en estos momentos ya contamos con el seguro de los ahorristas del fondo del seguro de depósito cooperativa somos los únicos que garantizamos los ahorros a los socios ninguna cooperativa puede hacer eso solo nosotros estamos en ese nivel de autorización y estamos cumpliendo con ese aporte que se entrega a la SBS esa es la parte que corresponde a la fundación de la cooperativa está más de suyo y su proyección bien ahora ¿cómo está la cooperativa en relación a otras cooperativas crediticias y si los beneficios digamos están pues como se pide ¿no? por supuesto gracias por la pregunta Pepe nuestra cooperativa después de que ha pasado un periodo de la pandemia ha empezado a levantar su proyección de crecimiento estamos en un cuarto mes consecutivo de mejoras colocaciones estamos avanzando y nos hemos trazado una meta ¿no? de colocaciones y lo estamos logrando con mucho éxito obviamente se debe también al esfuerzo de los directivos o al esfuerzo de los trabajadores y los mismos socios que también ellos contribuyen de alguna manera difundiendo su cooperativa porque es una entidad que sí da beneficios a la familia militar es solidaria no lucra y cada vez está creciendo con mejores perspectivas a futuro muy bien mira Elmer a nombre del programa Yo amo mi ejército por favor quisiera que lleves el saludo a tu presidente el directorio al general Edmundo Díaz quien está quien está haciendo una extraordinaria labor y la verdad la verdad que ustedes se han convertido en una cooperativa solidaria porque con este informe creo que ya estamos haciendo cerca de 10 informes de la cooperativa y tenemos digamos al tanto al público de todo lo que ustedes vienen haciendo mejor dicho dando facilidades los créditos con bajos intereses en relación a otras entidades crediticias y eso caramba que la verdad que se convierte en un bienestar para la familia militar expresale usted el saludo a todos los trabajadores y a todos los que tienen que ver con la cooperativa y dejo las pantallas para su palabra final muchas gracias Pepe qué gusto en esta oportunidad que ha pasado el 2 de agosto que hemos festejado el 62 aniversario de la fundación de nuestra cooperativa más que todo felicitar al consejo directivo al consejo de administración a su presidente al señor general don Edmundo Díaz Calderón todo su grupo que la acompaña tanto el consejo de vigilancia los comités de educación el comité electoral y todos están imbuidos y también los trabajadores es un día a día que se esfuerzan estos elementos que ayudan a superar las metas que nos hemos trazado qué mejor expresión ver a la luz de los hechos que nuestros socios se involucran más se acercan a la cooperativa a inscribirse y eso estamos también ya con una proyección de ir a las escuelas también de captar más socios de colocar más créditos eso en verdad sí nos enaltece nos llena de orgullo porque somos una entidad solidaria una entidad que ha nacido de las aulas de la escuela militar del seno del sentimiento del sentimiento solidario que tienen en los seres humanos de grandes hombres que han formado con una visión para ayudar siempre a la familia militar en esta oportunidad expreso mi saludo a todos los señores socios a todos los directivos a todos los trabajadores que sigamos festejando esta celebración de aniversario y que se seguirá y que se seguirá por muchos años hasta que Dios nos dé toda la fuerza necesaria para seguir en esta cooperativa de ahorro y de promoción que estamos en suyo muchas gracias Pepe y agradezco de su manera muy en especial también al programa yo amo a mi ejército porque es una entidad que nos reconoce nos valora y nos pone un sitial que nos corresponde como la mejor cooperativa de ahorro y crédito que da un apoyo solidario a todas las familias militar y aprovecho este momento para invitar a todos los socios que también difundan para invitarlos también a todos los oficiales de nuestro ejército que aún no son socios a los oficiales jóvenes para que integren este grupo humano de socios para fortalecerse más y verán que la cooperativa es una entidad que les da muchos beneficios ustedes habrán visto en la entrevista anterior que ha hecho a los oficiales en los programas que hemos pasado ya más de 10 veces hemos logrado comprobar la gran alegría que tienen ellos cuando reciben un beneficio cuando reciben un crédito y también porque cubren sus expectativas con los objetivos que se han trazado porque al final de cuentas es la cooperativa también la que ayuda a todos estos logros de la familia militar muchas gracias un fuerte abrazo y que sigan los éxitos en el programa también muy amable Pepe que continúen los préstamos que continúen los créditos y que vengan muchos éxitos a la cooperativa muchas gracias Elmer esta noche en el programa por haber estado en el programa muchas gracias muchas gracias Pepe un saludo Bolomiesi nació para dejarnos una estela de gloria y honor Bolomiesi Arrojo perseverancia y firmeza paradigma del honor nacional a la vanguardia del honor y un ejemplo a seguir el acto más sublime de heroísmo y amor por la patria Bolomiesi bravura y honestidad Bolomiesi padre ejemplar excelente soldado Bolomiesi adorada María Josefa nunca reclames nada para que no crean que mi deber tuvo preso Bolomiesi valentía perseverancia y tesón Bolomiesi tenemos deberes sagrados que cumplir Bolomiesi lo cumpliremos hasta quemar el último cartucho seguramente has oído hablar de Adofaib y quieres saber algo más de nosotros somos la asociación de oficiales de las fuerzas armadas y policía nacional del Perú a la que pueden pertenecer los señores oficiales en actividad o retiro y también sus familiares directos nuestra finalidad es contribuir al bienestar de todos los asociados con apoyo económico remorsable auxilio mutual servicios de recreación salud culturales educativos y algo muy importante sobre todo en estos tiempos defender los derechos y la dignidad de nuestros soldados marinos aviadores y policías y pensamos también en quienes no gozan de una pensión para ellos tenemos pagos directos porque nuestros principios son la solidaridad oportunidad racionalidad lealtad y seguridad visítanos en nuestra serie de la avenida san felipe 379 jesús maría donde te atenderemos con mucho gusto te brindaremos toda la información que necesites y podrás conocer nuestros servicios biblioteca sala de lectura y televisión consultorios médicos restaurante bar peluquería y muchos más te esperamos contigo seremos más grandes más fuertes más unidos ven a tu ADOFAI asociación de oficiales de las fuerzas armadas y policía nacional del perú de lansa de la nación de los parú de los parú de la nación de macho río de un salto llegué tan solo por verte contarte en tu fe de la nación de macho río de un salto llegué ¡Suscríbete al canal! Los Judeimpro 2022 y la promoción, Coronel Gregorio Albarracín Blanchipa, es la promoción que organiza este evento. Yo soy uno de sus integrantes y me siento orgulloso de pertenecer a esta promoción. Y toda la promoción se ha trazado una meta, superar las expectativas de años anteriores. Yo sé que lo vamos a lograr, pero para ello queremos contar con su apoyo, con su presencia. Y es más, se ha tenido a bien considerar hacer estos Judeimpro en el Coliseo Mariscal Cáceres de Chorríos, porque está cerca las vías militares. Entonces, con la finalidad de que ustedes tengan acceso rápido e inmediato para poder participar y acompañarnos en estos Juegos. Nos han dado la responsabilidad al programa hacer la campaña difusora del video oficial de estas Olimpiadas Militares. Y justamente por tratarse de esta inauguración, queremos presentarles a continuación el video spot que hemos preparado, de tal manera de que se sientan ustedes motivados para que nos acompañen en este día de inauguración. El día sábado 13 de agosto a las 9 de la mañana en el Coliseo Mariscal Cáceres. ¡Los esperamos! Retomando el legado, pertenecemos a una raza milenaria de historia y de valores que luego de una pausa en nuestras vidas por el COVID-19, tenemos la oportunidad de reencontrarnos y de vivir momentos inolvidables. Judeimpro 2022. Volvemos recargados de emoción y esperanza. Todos los veteranos de guerra y familiares reunidos este 13 de agosto en el Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos. Sé parte de esta celebración y disfrutemos el estar juntos hoy y siempre. Nosotros nos sentimos parte de esta gran familia militar a la cual queremos darles la mejor de nuestras capacidades profesionales y en ese sentido también quiero rendir un homenaje a los diferentes presidentes de promoción y a los delegados de promoción quienes de una manera muy profesional, muy dedicada han contribuido a que el planeamiento, la organización y la conducción de estos juegos tengan las bases que nos permiten mirar con optimismo que van a ser un éxito total. Que lo que queremos lograr es incrementar la camarería, la integración y la unión entre las promociones y la identificación de todos nosotros con nuestro instituto y básicamente darle, pues reitero, esparcimiento y bienestar a la familia militar. ¡Vencer o morir! ¡Esa es nuestra divisa! ¡Luchar con Jesús! ¡Vol a rojo con fe y corazón! ¡Un obreza y Dios perdirá! ¡Como vía en las naciones, nuestra vida será! ¡Para dar gloria a Dios! Esta secuencia llega gracias a Sociedad Agrícola La Pirámide Empresa líder en el mercado internacional de frutas cítricas como la mandarina Nuestra visión y objetivo es ser una empresa líder en la producción de mandarinas para exportación respetando los estándares internacionales en cuanto a lo ecológico, calidad y responsabilidad social Es la única empresa peruana que con su alta calidad de fruta ha sido aceptada por el mercado japonés como la mejor Sociedad Agrícola La Pirámide Es líder en el mercado Cualquier información, llamar al teléfono 997527196 Sociedad Agrícola La Pirámide Líder en el mundo de las frutas ¡Vencer o morir! Lema de nuestra arma de caballería del ejército del Perú Damos inicio a este homenaje que realiza nuestro programa Yo amo a mi ejército A nuestra arma de caballería En sus 198 años de aniversario de la batalla de Junín Y día del arma de caballería Con una proyección de un video que grafica todo lo que es nuestra caballería Y que ha sido justamente preparado por el cineasta Juan Carlos Ogán Veamos este video para empezar nuestro homenaje Alarma de caballería Veamos He nacido antes que la patria Con el caminar del tiempo fui forjado entre espuelas y atalajes Un centauro que entre guerras y contiendas Blandeó el sable y logró de la nación su independencia He crecido con mi país Escribiendo nuestra historia reflejada en cada cuadro que lo pinta A Castilla con su ejemplo Gran valor e hidalguía Hasta rasuría lasañas que a enemigos espantaba Es la luz del sol y el frío del desierto Cabalgando con el viento cual relámpago de lanzas Mechón de pelo con la desmeralda Mi historia vive en cada uno de nosotros Somos sangre y somos tierra Otra estirpe y otra raza Tan noble como mi corcel Tan fuerte como el motor de cuatro patas Que a la carga y a galope Alza polvo y deja huellas Es la mística de un guerrero Tan inmenso que la tierra le queda ya pequeña Es el trote de aquel tanque que alza vuelo al infinito Reconociendo desde el mar hasta la altura Avanzando hacia el futuro de lo actual y lo moderno Defendiendo el terruño que es legado de soldados De esos ínclitos peruanos Que en contiendas de desdicha Nos legaron el honor e independencia Me visto y me preparo Y hago ceremonia en cada lustre En cada rienda Cada botón de usar y penacho Que dan brío en la elegancia que derrocha mi caballo Mis botas me separan de aquel piso Para reemplazarlas por herrajes de acero inolvidable Conduciendo a la victoria en cada trote de mi vallo Moro hermoso que es mi orgullo Mi extensión de un solo cuerpo Somos dos que actúen en uno El centauro mitad hombre Es mi arma en cuatro escuelas Pundo honor de mi buen nombre Es poder de un solo fierro Es mi don caballería Más que un simple sentimiento Es un estado del alma Más que un buenatero Más que un bitimo Más que un buenatero Amigos, la caballería en el pueblo el ejército tiene un origen de gloria, porque demostró su espíritu invencible con los úsares de Junín, quienes obtuvieron la victoria en Junín, aquel glorioso 6 de agosto, fecha consagrada como el día del arma de caballería. Hoy es 6 de agosto y conmemoramos el 198 aniversario de la batalla de Junín y día del arma de caballería, siendo esta batalla uno de los últimos enfrentamientos que sostuvieron los ejércitos realistas y patriotas en el proceso de la independencia del Perú, el 6 de agosto de 1824. Y para hablar de nuestra arma de caballería, esta noche tenemos un invitado de lujo. Se trata del señor general ejército del Perú en situación militar de retiro. Es del arma de caballería, profesor de equitación, piloto de nuestra aviación del ejército. Es una persona que en el arma tiene el aprecio y respeto de los mozos de Cava, como ellos lo llaman. Me estoy refiriendo al señor general, don Fernando Iglesias Caminat. Y general, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches. Yo amo a mi ejército, un programa que tú dignamente diriges y no tienes. ¿Cuáles serían tus preguntas? Mi general, ante todo, bienvenido. Mi general, ¿cómo nace la caballería en el ejército del Perú? ¿Cuál es el origen? Bueno, la caballería en el Perú comienza con que después que tuvimos la independencia con San Martín, creó un escuadrón que se llamaba Auxilares de Ica. Ese escuadrón se convirtió en Osusa, que después, ¿no? Que combatieron ya con Bolívar y... este... su máxima experiencia y que ganamos en la batalla de Junín. Cuando... los españoles, este... todavía estaban en el Perú y hubo la oportunidad de atacarlos, ¿no? Y ahí nos... nos cubrimos de gloria porque nuestro escuadrón, Usaris, atacó por el flanco, por la retaguardia, a los realistas, ¿no? Porque ya la... el combate lo estaban ganando los realistas. Y... y se cambió la historia y nos teñimos de rojo y con arena. Cambiamos el color granate, carmesí, ¿no? Y ahí... comenzó la caballería en el Perú. Correcto. Estamos hablando de esa... de esa victoria que se obtuvo en Junín, mi general, la de... ...1824, la batalla de Junín. Así es. La batalla de Junín. No, que fue... algo glorioso para la caballería. Entonces, yo pienso que es un... inicio de la caballería, de la caballería. Pero la caballería... como el caballo, ¿no? Siguió su evolución acá en el Perú, a caballo, pero... después ya vinieron las unidades blindadas, ¿no? Mecanizado. Y... y cambiaron el caballo... por los... por los... por los... los carros blindados, ¿no? Siempre con la misma misión que era, pues, reconocimiento, ¿no? y protección, ¿no? Y somos los que vamos adelante en la infantería, ¿no? Reconociendo y dando la protección, ¿no? Usted... usted es piloto de la aviación del ejército. ¿Cómo se relaciona el pilotaje con la caballería? Tú sabes, en realidad, ya en la Segunda Guerra Mundial, este... los americanos tenían, pues, que evolucionó la caballería a mecanizado, y después en helicópteros, y había unos... unas unidades aéreas, que otros también... unidades aéreas que hacían el mismo... misión de reconocimiento y protección, ¿no? Entonces, cuando se creó la aviación de ejército, el Gale, el grupo de aviación ligera del ejército al comienzo... Era el Gale, el Gale era, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, este... yo le uní a un alféreo de cabería que... ingresé, dir examen, ingresé a la aviación de ejército, y hice mi... mi curso de pilotaje por dos años, y me he quedado ahí como veinticinco años, ¿no? Les contándoles fue de guerra, fue de inteligencia, este... el CAIN, ¿no? Pero ahí, hasta el coronel, y después ya fue el ADACO, y el ADACO ascendía general, ¿no? Muy bien. Pero antes, antes de entrar a la escuela militar, fui soldado, ¿no? En la escuela de paracaístas. Justamente, justamente, esa era la pregunta que le iba a hacer, mi general. Sí. Porque usted nace en la caballería, ¿correcto?, después de oficiales, ¿ve? Pero nace, nace usted como soldado. Cuéntenos esa faceta, mi general, esa faceta de soldado, ¿dónde sirvió usted? Te explico. Este... yo estudiaba en Agraria, en La Molina, porque la familia mía tenía... Mi madre teníamos algunos campos en Suyana, Piu, en Bajo Piu, en Bajo Telenchira. Entonces, este... como soy el primogénito, mi padre, que también es militar oficial de caballería, este... me indicó para ser en la universidad, pero no me... siempre, como vivíamos, vivía siempre en los cuarteles porque no tenía madre. Entonces, yo quería ser... todos mis hermanos querían ser de caballería. Y... y le dije a mi padre que quería ser de caballería. Entonces, al salir de la universidad, no le gustó un poco la idea. Le dije que quería ser paracaidista, entonces iba a comenzar desde abajo. Y el tío de que quería ser paracaidista, y de paracaidista me presentaba como... como... soldado paracaidista a la escuela militar y ya tenía un cruz ahí, ¿no? O sea, usted empezó en la división aerotransportada, en la DAT. Sí, a la DAT. Ahí, entonces, hice mi curso de recluta en el... en el... en el... en el... como antes Pinar, en el RIMAC, en los comandos, ¿no? Porque la escuela de paracaidistas no hacía reclutas. Y... y llegué a la... a la... a la... a la escuela de paracaidistas, donde era mi unidad, ¿no? Ahí hice curso de monitor, drapla... ¿Qué grado... qué grado obtuvo usted de soldado? ¿A qué grado llegó? Mira, ahí... ahí había un problema, porque... en el tiempo que era el año 64, 65... tenía 17... 17 años... no había... este... suficiales. Y los cabos y sargentos... eran sargentos especializados, que tenían mucho tiempo, ¿no? Bueno, yo era... sargento segundo del... en inclusión pre-militar, que salió uno con grado. En otras unidades... sí... sí lo reconocían, pero... en la escuela de paracaidistas, que habían sargentos y cabos... monitores... especializados, así se decían. No... no hubo ascenso de los nueve meses que estuve... solamente de soldado. Y postula usted a la escuela militar de Chorrius. Entonces, ahí postulé a la escuela militar de Chorrius de soldado, ¿no? Y... ingresé con la... primero con una promoción... con el general... con el general... que ahora... mi... Pepe Huertas, que fue mi compañero cuarto... el ministro que murió, ¿no? ¿no? Porque... por... orden atlético... la primera vez que me... que me quité el uniforme de soldado. Pero... ¿Por qué escoge usted el arma de caballería, siendo cadete? ¿Qué quiere ser de caballería? Mi padre de caballería... yo vivía en unidad de caballería... en... en Suyana... como no tenía madre... teníamos de Suyana con la abuela... este... que vivía en Suyana... mi papá estaba en el 7 de caballería... no... en una unidad que... donde... mi padre combatió en... en el 41... y... y estaba de capitán ahí... y... y... todos... todos mis hermanos también querían ser del arma... y... tuve la oportunidad de ser yo de caballería. Mi general... usted nos ha contado la historia... y el origen de la caballería... quisiéramos saber... quisiéramos saber por parte de usted... cómo ha evolucionado la caballería... desde la época antigua... ahora... con la globalización... ¿estamos ya con la tecnología... de punta en la caballería? Sí... 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 bueno... la caballería ahora... las unidades que eran... de caballería a caballo... de crecimiento de caballería... no... eran caballos... 400 caballos... teníamos todos... estaban casi todos... este... acantonados en el norte... donde utilizaban el caballo... como movilidad... ¿no? y... para exploraciones... y... para defender... las unidades de infantería... que estaban en tumbes... y eso... ¿no? este... evolucionó la caballería... en el mundo... ¿no? porque... ya... 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 evolucionó... los... los... los carros blindados... la... 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 la táctica era diferente... entonces... había... a caballo... ya no era tan necesario... ya... quedó... obsoleto... para combatir a caballo... correcto... así pues... nos acordamos... de la caballería... los regimientos de suyo... ¿no? el RCB7... el RCB7... las Lomas... Querocotío... el 5... y en el mismo... en el mismo... suyana... estaban los caballos... estaban todos los caballos... ahí... todos los regimientos... eran a caballo... ¿no? yo... yo... cuando salí de oficial... fui a 5 de caballería... que estaba en Querocotío... en ese tiempo... ahora está en Puechos... ahora está en Puechos... ahora está en Puechos... mi general... qué interesante... que usted nos haya recordado... algunos pasajes... de la caballería... que... bueno... pocos conocemos... la historia de la caballería... la caballería... es una de las armas... que tiene nuestro ejército... que siempre están a la vanguardia... y siempre... se ha caracterizado... por ser un arma especial... al igual que todas... pero la caballería... tiene su... particularidad... eh... quisiera... es un estado del alma... sí... sí... quisiera que por favor... usted nos envíe... un mensaje... a todos los oficiales... técnicos... suboficiales... supervisores... y tropas de caballería... que lo escuchan... a lo largo y ancho... del territorio nacional... por este 6 de agosto... que es hoy día... lo escuchamos... un saludo grande... y un abrazo... a todos... los integrantes... del alma de caballería... un alma... muy romántica... muy aguerrida... con una historia... muy grande... de muchas unidades... y... espero que... tampoco olviden... el caballo... en mi caso... eh... hasta el año pasado... eh... he montado caballos... y... con uniforme... eh... soy muy... este... aficionado... a la hípica... ahora los caballos... se usan... más para... para la hípica... todavía queda... una unidad de caballería... caballos... que queda en... en suyo... para los reconocimientos... pero... todo es más... es mecanizado... todo es mecanizado... como piloto... he tenido la oportunidad... de ir a tantas unidades del arma... ya volando... y he visto... a... a... a la gente ahí... conozco tanta gente... pero como... estuve mucho tiempo... en la aviación de ejército... este... no... solamente... mi unidad de caballería... ha sido... el 5 de caballería... de Alferes... tres años... después... de... 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 de esa unidad... afinidad... en la escuela de equitación... hacer curso de equitación... después fui al regimiento de escolta... y después a la aviación de ejército... que ya no salía hasta coronel... así es... así es... a nombre del programa... yo amo a mi ejército... mi general... permítame agradecerle... habernos contado... estas historias... estas anécdotas... que serán... de... de mucho valor... para toda la oficialidad... muchas gracias... mi general... dejo a mano la cámara... para que se despida... despido a todos los... del programa amo a mi ejército... me siento muy honrado... no tengo mucha experiencia en esto... y saludo a todos... oficiales... y... trompa... y personal auxiliar... de caballería... por este 6 de agosto... un día grande... ha sido... un honor y privilegio... tenerlo en el programa... mi general... buenas noches... gracias... gracias a ti... don Ante Bravo... muy amable por tu invitación... no... mi general... a usted... mi general... me entero... morir... esa es nuestra divisa... luchar... conmigo... 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 para dar... gloria... a Dios... bien amigos... continuamos... con el homenaje... que hace el programa... a nuestra caballería... hoy... es 6 de agosto... hoy... todos... celebramos... el día... del arma de caballería... y lo digo con mucha... con mucho agrado... porque yo serví... en una unidad de caballería... cuando recién empecé... como oficial... y justamente... había un dicho... que decía... la patria... se hizo a caballo... ¿no?... eh... caballería es jinete... vamos a tocar ese tema... vamos a entrar en enlace... en estos momentos... con la ciudad de Trujillo... para... conversar... con el coronel... ejército del Perú... en situación militar de retiro... él es del arma de caballería... Alberto... Burmester... Pardo Figueroa... Alberto... tú eres jinete... bienvenido al programa... ¿cómo estás? buenas noches... buenas noches... mi querido amigo... José Bravo... gracias por invitarme... a tu programa... yo... a mi ejército... es un programa... muy visto... en nuestra comunidad... y también por los... los amigos civiles... nos une... una amistad... de tantos años... cuarenta y cuatro años... cuarenta y cuatro años... efectivamente... dime... muy bien... bienvenido... bienvenido... al programa... eh... como lo había manifestado... la patria se hizo a caballo... y hemos recurrido a ti... haciendo un enlace... con la ciudad de Trujillo... donde radicas... porque... tú justamente... eres coronel... del arma de caballería... ya en la situación militar... te retiro... y has sido... comandante de unidad... de un regimiento de caballería... a caballo... el DRC-7... en suyo... entonces... qué quiere decir... qué significa... para los peruanos... la patria se hizo a caballo... mira hermano... como una vez leí... la historia de la humanidad... se escribió sobre el lomo de un caballo... y estamos incluidos en ellos... la... la historia de... del Perú... también se escribió sobre el lomo de un caballo... no nos olvidemos que Bravo Quinetes... defendieron... y pelearon por la libertad del país... y se consolidó... esta libertad en... la batalla de Junín... yo he tenido el orgullo de... comandar el regimiento de caballería... número 7... en suyo... Mariscal Necochea... todavía mantenemos las unidades a caballo... unidades de combate a caballo... justamente por lo agreste del terreno... cuando yo trabajé en esta unidad... recién me... me pude dar cuenta de que... el caballo sigue siendo el elemento de maniobra... que nos... permitir... estar... en contacto... en una... una operación... una operación de combate... el terreno... no permite el ingreso de vehículos... por eso es que es necesario mantener... unidades de caballería... a caballo... Beto... y... y algo que nosotros... bueno... notamos... permanentemente... es que... ya últimamente... la caballería... eh... ya se ha... hay unidades blindadas... ya un poquito como se ha... se ha... se ha globalizado... la... la parte digamos... operativa... si bien es cierto... hay caballos... pero más se está... acercando a la parte tecnológica... de la caballería... ¿no? cohetes... etcétera... y cosas... y no nos olvidemos de que... eh... los ejércitos... mantienen una evolución constante... porque... eh... no pueden... quedarse rezagados... solamente con el empleo de... de caballos... sin embargo... el... el caballo es el elemento que nos permite mantener unidos... las tradiciones y la historia de nuestra... de nuestra... de nuestra arma... y por eso que... inclusive las unidades blindadas... y otras unidades... se sigue... manteniendo... el... el caballo como deporte... y como elemento de unión... como elemento de unión... entre la historia... dentro de la historia de... de la caballería... ok... ahora... el... la parte del jinete... es conocido en... el ejército del jinete... el mozo de cava... tú eres maestro de equitación... cuéntanos un poco... esta especialidad... bueno... yo tuve... la suerte de seguir el curso de maestro de equitación... en el año de... 1983... y desde ese momento... no paré de concursar... hasta que prácticamente pasé el retiro... con el grado de coronel... es... la vive... las mejores vivencias en mi carrera... las he tenido... en... en... en concursos secuestres... participando en... en concursos secuestres... el... el oficial... el maestro de equitación... el excelente maestro de equitación... como... creo que... todos somos los... los egresados... tiene la... la tarea... y la responsabilidad... de mantener viva... la llama de... de la equitación... en las unidades... todo jinete... debe saber montar... porque... el... el... el deporte ecuestre... pues... libera la mente... libera el espíritu... y desarrolla... siempre los sentidos de... del hombre... todo jinete... es... eh... partícipe del... del desarrollo de... del deporte... en... en la vida... no mira... y ahora último hemos visto... a través de la escuela equitación del ejército... que los jinetes... han ido a concursar... a los bolivarianos... a los panamericanos... y han obtenido triunfos... y eso le hace muy bien a la caballería... ¿no te parece? por supuesto que sí... veo... eh... últimamente... al... al coronel Barzola... por ejemplo... que... es un excelente jinete... lo conozco desde sus inicios... Ugarte... está Ugarte también... Ugarte también... el teniente Salinas... el capitán Francia... entonces... existe... existe... competitividad... dentro de... de los militares... eh... si bien es cierto que... muchas veces no... no gozan pues... del apoyo... como debería... como debería darse... o como se da en otros países... sin embargo... continuamos... eh... desarrollando... dentro de los concursos... una buena performance... muy bien Alberto... eh... comprendemos tus... múltiples labores que tienes... eres catedrático en Trujillo... y en estos momentos estabas ocupadito... pero sin embargo... nos has atendido... queremos agradecerte... a nombre del programa... Yo amo mi ejército... porque nos has sacado esas dudas... que teníamos... sobre el jinete... en la caballería... tu... tu palabra final... bueno... yo exhorto a todos los oficiales... de caballería... y a los jóvenes... que... mantengan... el espíritu... y la llama... prendida... de lo que es... la caballería... dentro de la institución... porque ellos tienen... la responsabilidad... de mantener... vivo... el recuerdo... de nuestros... antepasados... tanta gente que... que luchó... por la libertad del país... y luchó... contra la subversión también... no debemos olvidarnos nunca... de... de todos los héroes... que hemos... tenido... a lo largo de nuestra historia... muy bien... y éxitos... y un feliz día... el día de... el día 6 de agosto... para todos los hermanos... así es... un feliz día Alberto... y a todos los de caballería... así que... que viva su llana... muchas gracias por la entrevista... muchas gracias también a ti Pepe... éxitos... chao... gracias... vencer... o morir... esa es nuestra divisa... luchar... con el sol... por la rojo... con el corazón... sobre traición... perdida... como vía... en las acciones... nuestra vida... será... para dar... gloria a las... ¡Adiós! Así es... vencer... o morir... el lema de nuestra caballería... y hemos querido dejar... para la parte central... y final... de nuestro programa... algo que consideramos... de suma importancia... que todos conozcan... quién fue el patrono... de la... caballería... en el Perú... y asimismo... qué significa... la batalla de Junín... o qué legado... dejó al país... nuestra batalla de Junín... esa que se desarrolló... el 6 de agosto... de 1824... que fue... una victoria... contundente... que nos dejó... al ejército... en lo más alto... y que... ahora... es admirado... esa batalla... es una de las... vencedoras... que hemos tenido... a través de la historia... así que... veamos... esta entrevista... que le hemos hecho... justamente... a un señor general... que es... historiador... es de caballería... y ha sido... también... jefe... de la Comisión Permanente... de Historia... para que nos diga... quién fue... Ramón Castilla... veamos... y hoy... nos toca hablar... del patrono... del arma... el gran mariscal... don Ramón Castilla... y marquesado... y hemos invitado... esta noche... al general... de brigada... de ejército del Perú... en situación militar... de retiro... él es del arma... de caballería... el general... Alan Torrico Lapoy... egresado... de la Escuela Militar... de Chorríos... en el año... de 1985... es licenciado... en Historia... en la Pontificia... Universidad Católica... del Perú... también... es Magíster... en Desarrollo... y Defensa Nacional... CAIM... el general Torrico... actualmente... es jefe... de la Oficina de Seguridad... y Defensa Nacional... de Renier... mi general... buenas noches... bienvenido al programa... ¿cómo está usted? muchas gracias... Pepe... por darme... esta oportunidad... para... reencontrarme... nuevamente... con mis hermanos... y camaradas... del arma... del ejército... principalmente... de caballería... en este... este mes... eh... donde se rememora... la batalla de jurí... y el arma de caballería... bienvenido... mi general... al programa... mi general... usted... es una persona... que se ha caracterizado... en el ejército... por estar mucho ligado... a la historia del ejército... y... y es más... usted... ha sido también... jefe... de la Comisión Permanente... de Historia del Ejército... quisiera por favor... preguntarle... ¿qué representa... el gran Mariscal... Ramón Castilla... y Marquesado... para la caballería... y no para la caballería... solamente... sino para el país... ya... gracias... por tu pregunta Pepe... eh... Ramón Castilla y Marquesado... como... eh... patrono del arma de caballería... eh... tiene sus orígenes... en el primer ejército profesional... que tiene Perú... que es el ejército real de Perú... en el cual... él... llega a ser un oficial subalterno... llega hasta el grado del Férez... este ejército real del Perú... defendía los intereses... eh... en esta parte... del continente americano... él... eh... participa... inicialmente... en las primeras campañas... en contra... de... la fuerza... patriota... que viene del Río de la Plata... en el Alto Perú... el hecho de él... haber participado... en... en este tipo... de operaciones... logra tener... un acercamiento... con la causa... patriota... y él se... decepciona... de... la... la justa... realista... y... se aleja de las huestes... y... abraza la causa patriota... y se presenta como voluntario... al... al ejército... de... San Martín... que era de la expedición del sur... cuando éste ya... ha desembarcado... y... en... en Paracas... se establece... y posteriormente... se traslada... su cuartel general... a Guaura... que es ahí... justamente... en Guaura... donde... él... se presenta... y ofrece... sus servicios... y en lo cual... es inmediatamente... integrado... a las fuerzas peruanas... inicialmente... el ejército del Perú... estaba en plena... etapa de formación... eh... como si bien se sabe... eh... la primera unidad... del ejército de nacer... es una unidad de caballería... que nace justamente... en ICA... que es... la unidad... eh... auxiliares... cazadores... de ICA... y cuyo... jefe... eh... es... eh... pero que es conformada... principalmente... por... este... descendientes... afroperuanos... en esta unidad... que va a dar... origen... posteriormente... al abate de Junín... al regimiento... de Junín... es donde va a participar... Ramón Castilla... y Marquesado... el personaje... de Ramón Castilla... es muy controversial... justamente... en la época... de la Independencia... porque él... no llega... a participar... en la batalla de Acucho... porque él... tenía una... personalidad... sumamente... avasalló... avasalladora... y... controversial... él... no era una persona... que... eh... no expresaba... libremente... sus pensamientos... y sus opiniones... este tipo de opiniones... este... hacen entrar en... en confrontación... con el libertador... Bolívar... quien... eh... por un supuesto... acto de... indisciplina... o subordinación... lo manda... encadenar... y... someter a una... a una... a una mazmorra... es ahí... cuando sucede... la batalla... de Ayacucho... y es... donde la pierde... posteriormente... a los actos... de la independencia... y... ocurre... el... periodo... llamado... a la anarquía militar... y... donde muchos... caudillos... patriotas... eh... pugnan... por hacerse del poder... es donde él... va a desarrollar... y va a sacar... una carrera... eh... militar... y donde va a lograr... eh... ascensos... y... va a lograr... grandes... eh... proezas de orden militar... y... justamente... es ahí... donde va a enfrentar... a un... eh... un gran... oponiente... eh... de... de... de aquella época... en la anarquía militar... este... donde él... se va... a... hacer cargo... del... del gobierno... como... un... especie... de... protectorado... de orden militar... que posteriormente... se va a encargar... de la presidencia... es... en ese momento... cuando... se llegan a descubrir... los... diferentes... yacimientos... guaneros... en el Perú... hay que recordar... que en aquella época... después de la... época de competencia... el Perú entra en una... bancarrota total... eh... no se... no existía... prácticamente... el Estado... la administración pública... era... prácticamente... nula... y es... justamente... al descubrimiento... de estos grandes... yacimientos de guano... y a su explotación... donde... el Estado... se va a afianzar... se va a modernizar... y ese ahí... es donde... él tiene ese gran legado... donde él va... a... a... a figurar... como un gran... organizador... de ese Estado... eh... se van a adquirir... por primera vez... ferrocarriles... se van a adquirir... por primera vez... seis buques... de... eh... a vapor... donde se va... a modernizar... una armada nacional... cuya presencia... eh... va... a ser... a nivel mundial... porque él organiza... expediciones... a través del... planeta... donde... eh... las... diferentes embarcaciones... como la Purimac... y el Amazonas... de América... van a dar la vuelta... al mundo... y donde va a haber... una presencia peruana... a nivel mundial... va a reorganizar... el ejército... lo va a profesionalizar... eh... donde se van... a haber una reorganización... del aparato... del público... estatal... y donde se va... a... a generar... un ordenamiento... total... ese es el gran mérito... que tiene... Ramón Castilla y Marquesado... que prácticamente... es el gran organizador... de... del Estado... y de la Nación... y la proyección... y perspectiva... que él tuvo... eh... como un visionario... de la geopolítica... continental... es enorme... él logra... visualizar... las... futuras amenazas... que en la historia... le dio la razón... con... situación a Chile... y... él... eh... permanentemente... estuvo... preocupado... justamente... de... de mantener... un ejército... y una marienda... altamente... eh... competente... para... hacer frente... a estas amenazas... ese es el gran mérito... que tiene Ramón Castilla... bien... totalmente claro... mi general... mire... hoy... sábado... es 6 de agosto... día del arma... de caballería... el lema es... vencer o morir... ¿qué significado... tiene para el país... la batalla de Junín... la batalla de Junín... es la primera gran victoria... eh... que tiene... el ejército patriota... contra... el ejército real de Perú... el ejército real de Perú... había sido creado... en 1809... por el... mi rey... eh... 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 perdón... la memoria... se me va en este momento... un poco... este... en 1809... hay que recordar... que en Europa... existía la invasión francesa... a... España... por lo tanto... eh... el rey... abdica... el rey Fernando VII... abdica... y entrega... el reino... al rey... José I... que era hermana... Napoleón Bonaparte... y... por lo tanto... la ausencia de la autoridad real... es... carente... y como consecuencia... las Cortes de Cádiz... le dan la posibilidad... a los... diferentes... eh... territorios españoles... de ultramar... poder generar... su autogobierno... y es donde se generan... la... la... las diferentes... juntas gubernativas... dentro de estas... juntas gubernativas... se establece... en lo que eran... los antiguos... virreinatos... del... río de la Plata... de la Nueva Granada... y del Perú... pero el Perú... era considerado... el... el bastión político... y cultural... de... España... en América del Sur... por lo tanto... el... el virrey... Abascal... Agustín de Abascal... cree conveniente... eh... la conformación... de un ejército... profesional... a fin de salvaguardar... los intereses españoles... en América del Sur... este ejército... tiene con... cuya visión... eh... extinguir... toda posibilidad... de independencia... en América del Sur... y es así... que continuamente... se enfrenta... al ejército... de... las provincias unidas... del río de la Plata... que habían... declarado su independencia... y que son... continuamente derrotadas... en el Alto Perú... y... con la... reciente... independencia... proclamada por Chile... se envían... eh... dos expediciones... restauradoras... a Chile... y donde... nuevamente... eh... las posesiones... realistas... llegan a hacerse... del gobierno... que se extinguía... cualquier... intento de... independencia... de Chile... que posteriormente... con la intervención... de la fuerza... del ejército... de Don José de San Martín... Chile va a consolidar... su independencia... entonces... estamos hablando... de un ejército realista... que tiene... más de 10 años... de experiencia... tradiciones... que tiene... cuadro completo... mayoritariamente... conformada... por peruanos... y... comandada... por... algunos... oficiales... españoles... ese ejército... realista... en el cual... se tiene que enfrentar... el ejército patriota... en la batalla... de Junín... y donde... la batalla de Junín... prácticamente... era una batalla... perdida... y donde... el cambio... de una orden... generada... por un teniente... que por propia iniciativa... y por una apreciación... en el momento justo... cambia... esa orden... de una retirada... para preservar... lo que quedaba... de las fuerzas patriotas... para... abstraerlas... de una derrota total... la cambia... por una carga... una carga... una carga... que es generada... contra un flanco... y una retaguardia... con una fuerza... de una magnitud... infinitamente... inferior... a la realista... esta sorpresa... llena de desconcierto... del ejército realista... que parte... en retirada... y en huida... esto... dio la posibilidad... al ejército... de reorganizarse... nuevamente... y convertir... una derrota... en una victoria... una victoria... que militarmente... no fue considerada... agrupante... pero psicológicamente... fue el punto... de inflexión... porque... nos dio... la posibilidad... de seguir... avanzando... hasta culminar... con la victoria... de Acucho... hay que entender... que... a partir... de la... independencia... del Perú... el Perú... todavía... estaba sometido... bajo las... huestes... del ejército realista... y esto... donde se organiza... la campaña... intermedio... que son... totalmente... en contra... de las Fuerzas Patriotas... porque... los realistas... nos derrotaron... en... en gran mayoría... y en dimensión... quiere decir... que la moral... de las Fuerzas Patriotas... estaba por los suelos... y Junín... es ese punto... de inflexión... donde nosotros... pudimos ver... que... éramos capaces... de derrotar... a un ejército... muy superior... de mucha mayor experiencia... y de muchas mayores capacidades... en general... eh... totalmente... claro... los dos conceptos... quién fue... nuestro patrono... de la caballería... el gran mariscal... Ramón Castilla... y qué representa... la batalla de Junín... para el país... para todos los peruanos... a nombre del programa... yo amo a mi ejército... mi general... permítame... agradecerle... y a través de usted... hágale llegar... el saludo... por el día del arma... a todos los mozos de Cava... supervisores... técnicos... oficiales... y tropas de caballería... muchas gracias mi general... las pantallas... para su expediente... eh... muchas gracias Pepe... a todos los mozos de Cava... en situación de actividades... y de retiro... este... este... 6 de agosto... le vamos a recordar... esta batalla de Junín... y... y justamente... en esta fecha... donde nuestro... nuestro país... y nuestra nación... tiene cierto grado de incertidumbre... tenemos que valorar... las enseñanzas... y las experiencias... de nuestros antiguos soldados... que ya nos dejaron... pero que nunca perdieron la fe... así como en Junín... se encontraba... un ejército... totalmente... desmoralizado... y convirtió... esa desmoralización... en una victoria... en este momento... nuestra patria... nuestra nación... se encuentra... con la misma desesperanza... pero tenemos... la misma... suerte... infortuna... de salir adelante... y el ejército... mostrará... nuevamente... esa capacidad... para hacernos brillar... nuevamente... muchas gracias... y... que tengan un feliz día... de caballería... feliz día... para usted también... mi general... muchas gracias... gracias... y hemos dejado... para la parte final... de finales... como no podía faltar... la caballería... en el ejército... también ha... ha tenido... oficiales... de caballería... que han ocupado... la comandancia general... del ejército... uff... tendríamos que nombrar... general... al 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 general... Tacho Vargas. Él fue comandante general del ejército y pertenece al arma de caballería. Mi general, buenas noches. ¿Cómo está usted? Gracias, Pepe Bravo. Un saludo especial para ti y toda tu teleaudiencia. Y a la vez quiero también felicitarte por este espíritu de trabajo que tienes, sobre todo de hacer conocer parte de la historia y mucho de lo que hace nuestro ejército. Con mucho gusto y con gran honor voy a tocar este tan querido tema para nosotros de nuestra arma de caballería. Reitero la bienvenida, mi general. Es un honor y privilegio tenerlo esta noche en el programa. Mi general, ¿qué significa el arma de caballería dentro de la organización de nuestro ejército? Lo escuchamos. Gracias, Pepe Bravo. Quería yo comunicar y decirles también a nuestros televidentes y audientes que el arma de caballería del ejército del Perú tiene un lema desde el origen con gloria. Esto me va a permitir a ustedes contarles cómo así se origina nuestra arma de caballería en el ejército peruano. El 6 de agosto de 1824 se realizó la batalla de Junín, como todos sabemos a través de la historia. En esta batalla se enfrentaron el ejército realista, en ese entonces poderosísimo, más de 10.000 efectivos, con una moral muy alta, se creían indestructibles, más aún la caballería realista, contra un ejército libertador. En este ejército libertador ya estaba nuestra caballería peruana con el nombre de Úsares del Perú. Muy bien, se da la batalla y este ejército español realista, arrollador por su potencia que tenía y su experiencia de guerra, efectivamente hace retroceder y empuja totalmente a nuestro ejército libertador. En esta lucha tan sangrienta, al ver que ya estaban prácticamente yéndose ya la retirada del ejército libertador, surge la caballería peruana a través de su comandante y a través del mayor Rasuri. Estos dos hombres épicos, mayor Rasuri va a buscar la información. El contacto, que también es una misión de la caballería, mantener el contacto y también la seguridad de las fuerzas cuando están en operaciones. Este mayor Rasuri va dando el jefe del ejército y el jefe del ejército le dice, mayor comunique a su jefe, que salve a su cuadrón, que se retire. Y este mayor Rasuri, con el carácter que tiene el oficial de caballería, la tropa de caballería, va, aprecia la situación y le dice a su comandante, mi comandante, tenemos que atacar, es una bella ocasión, ataquemos. Y efectivamente, nuestra caballería peruana ataca, ataca al flanco y a la retaguardia de la caballería española. La caballería española, prácticamente desorientada, empieza la fuga. Ese combate duró 45 minutos, señores, para que tengan una idea. Solo la lanza, solo la espada y el sable se escucharon en esa pampa de Junín. No se escuchó un disparo. Esa victoria de Junín es exclusiva del arma de caballería del ejército del Perú, de los úsares del Perú. Ahí está el inicio, el origen de nuestra arma. Ok, mi general, dígame, ¿qué significó para la caballería y para la historia del Perú la batalla de Junín? La batalla de Junín tuvo una influencia muy grande, para América inclusive, porque es el inicio del retiro de las fuerzas realistas a España. Y además, es el preámbulo ya de la batalla definitiva de Ayacucho. O sea, tiene una importancia inmensa. Prácticamente viene a ser la entrada ya, quizás, para lograr definitivamente con Ayacucho, la libertad prácticamente de América. Ahora, el espíritu actual de la caballería. Acá viene, acá viene que, con este relato que he hecho, de esta epopeya inmensa, donde solamente se escucharon los sables, los cascos de los caballos, los relinchos de los caballos, el quejido de los muertos y los heridos, porque fue muy sangrienta la batalla. Acá se forma el espíritu de sorpresa. Por eso la caballería es el arma de la sorpresa. La caballería es el arma del ejército. Es el espíritu de la camaradería. Es el espíritu de la tradición. Es el espíritu de las glorias, que siempre ha soñado y ha tenido nuestro ejército. La caballería son los hombres que nacieron para vivir y para morir siempre a caballo y siempre por su patria. Así es, mi general, siempre a caballo y siempre por su patria. Permítame, mi general, agradecerle este enlace. Este, ha sido muy fructífero. Y caramba, qué mejor haber cerrado con broche de oro con esta entrevista con usted. Muy amable, mi general, muchas gracias, permiso. De esta manera, amigos, hemos llegado a la finalización de su programa. Yo amo a mi ejército. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana, si Dios lo permite. Y no se olviden, se cumple la misión o se muere en el intento. Y no se olviden, se cumple la misión o se muere en el intento.